LATINO AMÉRICA ¿Cómo se llama Latinoamérica? ¿Brasileña? ¿Asícara? ¿Chinoa? ¿Tarquista o de asinoa? Europa, Europa con venta y esta toda la gente. ¿Musulmana? Esa es la gente. Zulmana es un tema que no es un tema que es controversial. Pero es una gente más grande. A mí es una gente más grande. ¿Y África? ¿Qué es lo que pasa? Genial. ¿Qué es lo que pasa? Y posiblemente es algo que se puede. ¿Y qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Es un tema que te haces a la gente. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Y Asia? ¿De China? ¿Qué es lo que te haces? ¿Istas? ¿Te haces lo que te haces? ¿Es un tema que te haces? ¿Esta religión tiene? ¿Y África? Afrique, es tan tibujano y estando conocidos. ¿Cuál es la población? Gracias. ¿Cuál es la población latinoamericana? Asociación latinoamericana. como lo que me gusta yo soy la cultura ¿y en Asia? en China y 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 en China ¿y en China? en China y en China y en China con la población pero en China ¿y si querías que 말씀es? ¿Ex Neoos de España frente a Venezuela? A la presence ¿ibankues el tema? Se guita Xavi Vida por una persona una identidad, como se llama cuando se indiene el opuesto a la que trabaja con la cultura. Cariño es ese. De Estados Unidos, futbolista, de novio. Chulo y fumeta. Arai, feminazi, borde y lesbiana. Independentista, graciosilla, feminista. Se llama Ewe Batshuayi, tiene 34 años. Azacana, profesora, ingeniera, alegría. Musulmana, ala Juan Bar, bombardera. De las familias que el Papa ha traído a Roma. Es el colegio, ¿no? El femenio, el turco. Que metemos a cualidades. Por ejemplo, como has dicho tú, los negros roban. Entonces, todos los negros ya suponemos que roban. Pero no se puede generalizar. Porque si yo pensara que los de las artes sois... Normalines. Unos gamberros. Pensando que los de las artes sois unos gamberros, me admitiría a vosotros, puede ser diferente a si yo vengo pensando otra cosa. Por ejemplo, si una chica es ligado a cuatro en la noche... Puto, si uno para eso, no me piensan nada. Pero si va a hacer un chico que es... El puto, ¿ah? Que arrojaron piedras y palos contra los agentes de la policía. Ya en España se han dirigido directamente al centro de estancia temporal que está completamente desbordado. Pero, por ejemplo, le dicen todo lo que hace la Guardia Civil cuando los atracan. Se rompen los derechos humanos y si vamos nosotros, podemos hacer lo que no sea la gana. Mira, no sé, es que si no existieran fueran fronteras... ¿Tolante habría un desorden o algo...? No sé, ¿eh? A ver... No, no, no. Si empieza a venir... A mí la pregunta me parece buena. ¿En un sitio como este? No, no, no. No, no. No, no, no. No me dejo con eso. No me dejo con eso. Yo quería que con nosotros luchan... Bueno, yo voy a entrar. Pero... Pensé así como relajé la frontera. En general se llaman su religión a un punto. Que dice, nuestra religión es lo que existe y hay que exterminar el resto. Y yo creo que pasa lo mismo con el feminizma. En general hay gente que... Y las feministas... Todas son personas diferentes. ¿Algunas llevarán el feminismo de una manera en la que estemos de acuerdo con cada uno de nosotros? Esta de moda, ¿no? Alta, plata... No, usted no sabe. Es que yo soy virgen. Humor negro, no humor picante. Humor negro. Pero, hermano, ¿error de Manolita? Las latinas vienen aquí a buscar dinero y... Y así, finalizar cualquier tipo de ganado. ¡Holio! 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 ¿Qué se ha pasado? Dice Mauricio, sí ocurren en la realidad. Y eso ya no tiene... ¡Holio! 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 ¡Ich de verdad, ¿ya? Tengo que no sé para. ¡De verdad, Aloio! ¡Holio! ¿Cinario de la Raul? ¿Cinario de la Fudencia, en el Espíritu? ¿Cinario de la Fuerte? ¿Cinario de la Fuerte? El Ba... El Camino de Estados Unidos. La Avenida de la Fuerte. ¿Cuál es lo que dice? ¿En el Corpo de la Fuerte? ¿En el Corpo de la Fuerte? En lato de la Fuerte. ¿En ese Corpo de la Fuerte? ¿Por qué, en el Corpo de la Fuerte? En el mundo de la religión. ¿Musulmanos? En el mundo de la religión. ¿Y Afrique? En la religión. En el mundo de la religión. ¿Qué tal? En el mundo de la religión. ¿Qué tal? ¿En la religión? ¿Qué tal? Es una religión. ¿Qué tal? Te has sido a religión, el espíritu de la religión. En el mundo de la América, su capitalización. Creo que es mucho, y, realmente, y se nos va a ayudar a la religión. En el mundo de la religión, nos va a tener un respeto. y en Latinoamérica, también en Latinoamérica, pero en Latinoamérica, para mí, y le he quedado a las personas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer una cosa? No, pero no, no. Yo sé en la vida Gracias por suолодa. Hicimos en un trabajo tratando bastante en su hospital. Buscamos y vamos a hacer un trabajo. Lo que pensamos en nuestras áreas. Lo que hicimos en las mismas y todas las situaciones. Mucho es lo que los trabajadores nos ayudamos. Lo que tenemos que hacer, a la escuela, ¿Estas en Brasil con el profesor Uruguay? En Japón 4. Y eso es todo el mundo que me ha dicho que me ha dicho que asumbraron. ¿Cuál fue el tiempo que me ha dicho a los artistas que hicieron? En España, no me ha dicho que no, pero no, 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 no. ¿Esto es algo que me ha dicho que yo quería que era un día o un día? Es un día. Adiós. 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 Adiós.